Buenas tardes, quiero presentar al Dr. Baltazar Cortés García, quien nos hablará sobre la rabia en especies ganaderas, murciélagos y el control de hematófagos. El Dr. Cortés García es egresado en 1991 de la Licenciatura en Medicina Veterinaria Isotécnica de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. De 1993 a 1996 se desempeñó como técnico en virología y serología de porcinos, adscrito al Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, mejor conocido como SENASA, ubicado en Tecámac, Estado de México. De 1996 al 2008 participó como responsable del diagnóstico de rabia del Departamento de Microbiología, así como de apoyo en la constatación y control de calidad de vacunas antirrábicas de uso veterinario en el Departamento de Vacunas y Reactivos y como coordinador del área de capacitación del SENASA. De julio de 2008 a diciembre de 2013 fungió como jefe del Departamento de Rabia Paralítica, Bovina y Garrapata en la Dirección de Campañas Sosanitarias de la Dirección General de Salud Animal del SENASICA, Zagarpa. Participó como coordinador del subcomité 079 del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Sosanitaria para elaborar la norma oficial mexicana NOM 067-SO-2007, campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas. De enero de 2014 a junio de 2015 fungió como encargado del Departamento de Análisis Clínicos del SENASA y de julio de 2015 a la fecha se reincorporó a la jefatura del Departamento de Rabia Paralítica, Bovina y Garrapata de la Dirección de Campañas Sosanitarias de la Dirección General de Salud Animal. Alternativamente, de 2009 a la fecha participa como secretario del Comité Nº 22 de Sonosis del Consejo Nacional Constructivo Nacional de Sanidad Animal y es integrante del Comité 17 de Parasitología y Parasiticidas del CONASA. Le damos la bienvenida al doctor Cortés García y le agradecemos por supuesto a la Dirección General de Salud Animal del SENASICA el apoyo que nos da para que el doctor Baltasar Cortés García nos dicte esta importante conferencia. Pues doctor, adelante y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes, espero que me escuchen. Nuevamente agradecer a la representación del OIRSA en México, habernos invitado a dar una plática sobre la rabia paralítica que afecta al ganado y por supuesto tocar el tema de los murciélagos hematófagos o vampiros, que son los principales transmisores de la enfermedad hacia estas especies, a las especies ganaderas y en ocasiones al ser humano. Entonces, bueno, ya hicieron algún resumen de lo que yo me he desempeñado. En este caso yo les voy a hablar, espero que de manera clara, sobre la problemática que causa la rabia paralítica en la ganadería en México y en muchas partes del continente americano. Y vamos a ir iniciando con algunos conceptos generales que tal vez ustedes conozcan, pero pues vamos a recordar y si no aquellos que desconozcan el tema, pues trataremos de ser claros. Bien, iniciamos con definir a la rabia como una enfermedad infectocontagiosa de curso agudo y generalmente mortal, prácticamente no hay cura para esta enfermedad, afecta al sistema nervioso central de los mamíferos, eso incluye al humano y por supuesto se conoce como una zoonosis, es decir, se transmite de los animales al ser humano. Es una de las zoonosis más representativas que se conocen y de las más temidas por nosotros. La transmisión generalmente es a través de una mordedura y el animal que padece la enfermedad la transmite a través de la saliva que lleva al virus infectante. Por supuesto, para que se perpetúe el ciclo de la rabia, las víctimas en este caso deben ser susceptibles y no tener protección, en este caso con una vacuna, contra el virus. También otras formas de transmisión no tan general, como la agresión por un animal enfermo, puede ser a través de las mucosas, es decir, en la boca o en los ojos también es una forma de poder transmisión. Es más, ocasional, no es tan frecuente, pero es indispensable conocer la transmisión del virus para saber cuáles son las medidas de protección. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, continuamos con la charla. Se conoce dentro del ciclo de transmisión de la rabia dos formas de hacerlo. Una es el ciclo terrestre y el ciclo aéreo. En el ciclo terrestre participan varias especies, entre ellas especies domésticas, por supuesto, y carnívoros terrestres. Ustedes pueden ver en la imagen algunas de las más conocidas y de las que son frecuentemente diagnosticadas y notificadas a los sistemas de vigilancia. Entre ellos podemos ver gatos, perros, caballos, bovinos, y entre los silvestres podemos ver coyotes, mapaches, zorros, etc. Por parte del ciclo aéreo están los murciélagos, que también son mamíferos, tienen la característica de volar y, como tales, pueden padecer la enfermedad. Y una forma también de ver este ciclo y una de las víctimas de esta enfermedad es el ser humano. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, es una de las especies también que es afectada y, por supuesto, para nosotros, como zoonosis, representa un problema de salud pública. Y en el caso de Cenacica zagarpa, pues es un problema de salud animal. Como pueden ver, intervienen muchos factores, muchas especies que en su momento hay que estar vigilando y notificando. El agente trilógico, el virus de la rabia como tal, ahí tiene, pueden ver ustedes la clasificación, es del orden de los mononegavirales, es de la familia rhabdoviridae y del geno lisavirus. Tiene una característica muy peculiar a nivel molecular, su forma de bala, como ustedes pueden ver en la fotografía, en microscopía de barrido. Y, sin embargo, es importante conocer estas características porque a partir de ahí podemos hacer algunos manejos, o se hacen los manejos de bioseguridad en los laboratorios al momento de estar manipulando muestras sospechosas o positivas a rabia. Y, por supuesto, estas características nos sirven para el diseño de vacunas y las pruebas diagnósticas que actualmente conocemos para saber, en este caso, las características antigénicas o genéticas del virus de la rabia y a qué variedad pertenece dentro del grupo de los lisavirus. Entonces, comentábamos acerca de la forma de la transmisión de la rabia, o los modelos, como ustedes pueden observar en la pantalla. Y, desde el punto de vista epidemiológico, hay dos formas. También, decíamos, hay un ciclo silvestre, un ciclo terrestre, pero también lo podemos dividir en ciclo urbano, representado por los perros y gatos, que pueden ser como un dueño, o callejeros, o ferales, inclusive. Y los carnívoros silvestres, de algunas especies que están representadas, como ustedes pueden ver ahí. Y el ciclo silvestre también incluye a los quirópteros, a los musélagos, como parte del ciclo aéreo, que influye en la transmisión hacia las especies susceptibles, como puede ser el ser humano, y los animales domésticos. Sin embargo, esa interrelación también la hemos encontrado, de carnívoros silvestres hacia quirópteros, viceversa, e inclusive a los animales callejeros y aquellos que tienen dueño. Es muy importante conocer toda esta interrelación, porque eso nos va a dar pauta, hacer una vigilancia más precisa, y actuar de forma operativa para prevenir y controlar el ciclo de la transmisión de la rabia. En particular, para lo que es los murciélagos, vamos a ir también diferenciando algunos conceptos. Al hablar de murciélagos, estaríamos hablando de un género, una especie, que es muy diversa, ahorita lo vamos a comentar, pero sí es importante que sepamos que las poblaciones bajas tienen una menor tasa de contacto. El incremento de estas, por supuesto, hará que haya un mayor contacto y la posible transmisión de la enfermedad entre esas poblaciones. Dentro de esas poblaciones altas, podemos encontrar animales infectados por el virus de la rabia, que a su vez, por la dinámica de movimiento que tienen, pueden seguir perpetuando el ciclo de la transmisión. Y, como decíamos anteriormente, encontrar especies susceptibles, dependiendo de dónde se ubiquen estas, y poder transmitir la rabia, como ven en la figura, a las especies domésticas. Y son los únicos que son capaces de volar, junto con las aves, aunque, bueno, obviamente son dos géneros distintos. Pertenecen al orden de los quirópteros, y esto significa que son animales con alas en las manos, es el concepto que tenemos. Y ustedes pueden ver ahí una tabla de la taxonomía de los murciélagos que nos ayuda a saber qué características tienen estos. Le decíamos, son voladores, mamíferos voladores, y tienen la capacidad, o tienen alas en la mano, de ahí el número quiróptero. Y, bueno, entre los subórdenes, hay megakiróptera y microquiróptera. Esto quiere decir que hay murciélagos muy grandes. Ustedes habrán oído a los zorros voladores, no son zorros, son murciélagos que se encuentran en otras partes del mundo, y tienen hábitos muy distintos a otras especies. Otros muy pequeños, hasta de 2 centímetros de tamaño, y no más de 10 gramos de peso. Entonces, es una gama muy amplia de especies, de las cuales aquí vamos a mostrar algunos ejemplos. Y, en particular, en México se han identificado alrededor de 138 especies de murciélagos. Y, por supuesto, estas están divididas según sus hábitos alimenticios y sus características morfológicas, y los hábitos en que ellos se encuentran. Entonces, aquí podemos ver algunas figuras. Eso nos va a dar pie a caracterizar cuando estemos haciendo un control o una diferenciación qué especies podamos estar encontrando durante nuestro control del murciélago hematófago. Y, bueno, es importante recordarles que muchas de estas especies son benéficas para la agricultura, para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque son controladores de plagas, en este caso de insectos. Ustedes pueden ver el porcentaje de las especies que son controladoras o consumen insectos. El 72% de estas especies alrededor. Otros comen frutos, ayudan a diseminar las semillas. Otros polinizan al momento de almacenarse del néctar de las flores de algunas plantas, igual que los colibrís o algunos insectos. Entonces, tienen un papel muy importante. Otros tienen ya una dieta muy especializada, como aquellos que comen peces o carne. Son carnívoros. Y, como pueden ver, el porcentaje muy bajo de aquellos que se alimentan de sangre, en este caso, como los vampiros. Tenemos, conocemos actualmente, tres especies. Entre ellas, el desmodus rotundus, que es el tema del cual vamos a extendernos un poco más. y quien, por el hábito de alimentarse de sangre de los mamíferos, es propenso, pues, por supuesto, a transmitir la rabia. Las otras especies, también está documentado que pueden transmitir la rabia. Son de forma más accidental el contacto que se tiene con estas especies de murciélagos. Sin embargo, está documentado que también, por ser mamíferos, padecen la rabia. Y ha habido accidentes con algunas personas que han tenido que ser tratadas con tratamientos pre-exposición para evitar la muerte. Y en algunas ocasiones, pues, estas, cuando no ha habido ese tratamiento, han fallecido. Son datos, están documentados por parte de la Secretaría de Salud, pero, sin embargo, hay que estar atentos, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a enfocarnos con el vampiro o el desmodus rotundus. Esa es una especie muy diseminada en toda Latinoamérica. Ahorita vamos a ver algunas características de él. Y vamos a hablar en un extenso sobre la prevención y el reloj de la rabia transmitida por esta especie. Bien. Entonces, el murciélago hematófago o desmodus rotundus, como es su nombre científico, como transmisor de la rabia, es un reservorio, por supuesto, al momento de... ¿y cómo se perpetúa la enfermedad en ellos? Pues es a través de las peleas, por el apareamiento, en el momento de la dominancia, por los sitios donde habitan, y, claro, por la jerarquía que ellos mismos establecen. Estos animales se alimentan exclusivamente de sangre, no comen otra cosa más que sangre. Están... su dentadura y su morfología están adaptadas para ello. Tienen una resistencia a disminuir al ayuno, es decir, pueden aguantar no más de 3, 4 días sin comer. Y, no embargo, bueno, pues son... parte de la especialidad de este mamífero, De este quiróptero. Puede alimentarse prácticamente de cualquier mamífero. Tiene preferencia por especies ganaderas. Se ha estado comentado principalmente los bovinos, después los sequinos, los ovinos, los caprinos, los cerdos, perros, e inclusive los humanos. Entonces decíamos que son agresivos por naturaleza, entonces, porque buscan establecer jerarquías y dominancias en sus refugios y tienen una dinámica poblacional compleja. Es decir, no se conoce a ciencia exacta, hay mucho conocimiento sobre ellos, pero todavía desconocemos parte de su biología y principalmente de la dinámica poblacional. ¿Cuál es la importancia de la rabia paralítica y, en este caso, el control del murciélago matófago? Bueno, pues, para el caso de la ganadería, que es una actividad económica muy importante para muchos lugares del mundo, en particular en Latinoamérica, donde habita este murciélago, las pérdidas económicas originadas por la mordedura y la transmisión de la rabia incluyen, por supuesto, el debilitamiento de los animales por la pérdida de sangre, causa anemia cuando son constantes, como ustedes pueden ver en las fotografías. Puede haber miasis, es decir, gusaneras, de algún modo también afectan en algunos lugares la presencia de gusanos, de moscas y eso, pues, va debilitando y mermando la calidad de vida y la salud del animal. Puede haber infecciones secundarias por estas heridas, el estrés que causa el constante ataque del murciélago y las anemias, pues, nos producen baja conversión alimenticia, es decir, estamos invirtiendo en alimentar al ganado, sin embargo, si tenemos este problema, pues, los animales no reflejan su potencial productivo. Vamos a necesitar una mayor cantidad de forraje o de alimento para aumentar el peso que estamos perdiendo por las hemorragias en estos animales y bueno, cuando hablamos de producción de leche, estos animales también dejan de producir a lo que está acostumbrado el productor, animales estabulados generalmente y finalmente si estos, estos, el ganado es continuamente agredido, conserva, pues, las agresiones en la piel, las heridas y se deprecian las pieles cuando se sacrifican los animales, es decir, el precio es mal pagado por este bien para el ganadero y por supuesto finalmente lo que afecta de manera contundente pues es la muerte de un animal que tiene un valor económico, en ocasiones puede ser alto por la rabia paralítica. comentábamos que este animal el desmodus rotundus o vampiro común y las otras dos especies que también son hematófagas ustedes pueden ver el mapa como se ha distribuido prácticamente en Latinoamérica desde el sur de Sonora en México por toda la costa del Pacífico y desde el sur de Tamaulipas por toda la costa del Golfo de México abarcando hasta la península sureste del país Centroamérica Colombia Venezuela prácticamente todo Brasil hasta el norte de Argentina y algunas secciones de Chile bien como pueden ver aquí en la foto la diferencia anatómica en estas especies entre el desmodus rotundus el difila caudata y de ahí el muziongi que son estas dos especies tienen preferencia por la sangre de la sangre entonces también se van especializando entre estos hematófagos no son muy abundantes son más bien raros llegan a caer durante las capturas y el que sí el nombre lo dice el desmodus rotundus o vampiro común porque es muy abundante y está más distribuido en estas zonas que ustedes pueden ver en el mapa es el que realmente nos está causando el problema en este caso en la ganadería y ocasionalmente en la salud pública pueden ver aquí algunas diferencias anatómicas entre esas tres especies es es básico tener este esta característica de las patas no tienen cola los murciélagos hematófagos van el tipo de alas eso los diferencia de algunos otros murciélagos pero básicamente ahorita vamos a ver más en extenso de ello pero la dentadura es básica para diferenciar entre un murciélago hematófago y uno insectívoro o polinívoro o algún otro de los que ya se mencionaron entonces eso va a ser muy básico para aquellos que nos dedicamos a el control y la identificación de estos murciélagos entonces decíamos que el murciélago hematófago está distribuido desde el norte de México hasta el norte de Argentina y va a variar de acuerdo a su abundancia y distribución en cada uno de estos países de estas regiones por las condiciones agroecológicas medioambientales modificación del ambiente si hay alguna campaña como es el caso de México que tiene una campaña para la prevención y control y una de las estrategias es hacer las capturas y el control de la especie entonces va a variar y bueno también dentro de las características de este murciélago es que es muy adaptable la respuesta metabólica y de termorregulación está asociada a la dieta que es la sangre como decíamos y la amplia gama de refugios también que está habitando le hace adaptarse a todas las condiciones que ustedes puedan imaginarse y actualmente se ha vuelto un problema porque si bien se conocía que estaban las zonas semi-tropicales o tropicales del continente como ya lo vimos ahora se está encontrando en zonas semi-desérticas o más allá de 3.500 metros sobre el nivel del mar que son más frías donde la ganadería no llega pero se está adaptando a lo poco que pudiera estar ahí entonces son lugares donde no se conoce al vampiro no se conoce a la enfermedad y por supuesto no se tiene la cultura de vacunación contra la rabia y se vuelve un problema para la ganadería y en ocasiones para las personas que habitan estos lugares sin embargo en las zonas tropicales y subtropicales los ganaderos los productores conocen más ampliamente a este vampiro y son los que prácticamente son participantes de la campaña junto con las autoridades en cada uno de los países donde pudiera haber acciones o estrategias para su control y bueno una parte muy importante para que se dé la presencia del vampiro es el incremento de las actividades ganaderas es decir la ganadería siempre ha buscado lugares para pastoreo para desarrollarse y bueno estos lugares siempre están asociados a selvas o bosques que son talados se hacen las praderas y bueno pues este el ganado incrementa su producción su cantidad pero dentro de esa dinámica no se muchas veces no se tiene considerado que puede existir población de vampiro no se conoce la enfermedad y por lo tanto cuando no tenemos actividades de prevención como es la vacunación o el control de este transmisor pues comenzamos con algunos brotes muy agresivos de la enfermedad bueno ya decíamos tiene una infinidad de refugios una cueva natural por supuesto que tenga las condiciones de temperatura y humedad adecuadas para que él se pueda refugiar y pueda estar durante el día en hábitos nocturnos este animal sale está regulada su salida del refugio por la luna por el ciclo lunar ahorita lo vamos a platicar pero hemos encontrado un amplio número de lugares también vamos a platicar de eso sobre grietas grutas cenotes en el caso de la península de Yucatán árboles huecos minas abandonadas alcantarillas pasos a desnivel en carretera etcétera ¿no? entonces es muy adaptable al medio y bueno las temperaturas también que van como decíamos desde los 23 grados hasta los 35 donde se pueden encontrar en este caso en México pueden ver ustedes los puntos negros están sobre la República Mexicana los los refugios que nuestra campaña en 25 estados que tienen condiciones de medio ambiente donde puede encontrarse los hemos detectado hemos georreferenciado esos lugares para ubicar la estrategia de control y de prevención por supuesto entonces pueden ver ahí la amplia gama también de lugares y que coincide con lo que se conoce pero hay algunos lugares que se han salido de lo habitual como es el norte de Tamaulipas y lo que es el centro de la República Mexicana han buscado lugares apropiados para ellos en el caso de San Luis Potosí como pueden ver acá que es una zona media y semidesértica se han ido adaptando afortunadamente no se han reportado casos de de rabia paralítica pero en la campaña en ese estado si ha detectado refugios y bueno estamos estudiando que cuál es el impacto y el control que hay que hacer en estos lugares bien dentro de la vigilancia que tenemos en México para esta enfermedad nosotros nos auxiliamos las autoridades del Servicio Nacional de Estanidad y Nocuidad Agroalimentaria en la SICA con organismos auxiliares en este caso son grupos de profesionistas que están integrados en la campaña contra la rabia paralítica y tenemos como decíamos desde el sur de Sonora hasta Chiapas la península Tamaulipas y algunos estados del centro de la república que tienen condiciones para la permanencia de la enfermedad y que por supuesto tienen ganadería que está siendo afectada ustedes pueden ver aquí algunos estados y la particularidad de este mapa o de este registro que tenemos es que para el año 2016 tenemos en el caso de las Baja California Baja California Sur son libres naturales de rabia paralítica transmitida por vampiro pero nosotros estamos obligados a atender todas las mortalidades las sospechas de rabia y en este caso tenemos detectado que el zorrillo que es una especie endémica de la península también ha afectado nuestra ganadería y hemos también atendido de forma emergente aquellos casos donde el ganado ha sido afectado por esta especie es otra estrategia es otro modo de hacer no estamos normativamente no estamos facultados para controlar esas especies pero si podemos controlar o prevenir perdón a través de la vacunación de la vigilancia de la notificación de la difusión en los productores para que reporten ganado que está siendo afectado en aquellas zonas donde pueda haber signología de rabia en estos animales entonces para estos años hemos tenido ya dos tres reportes 2016-1 y el año pasado dos en la península prácticamente en el sur del estado bueno y es algo particular que estamos desarrollando ahora sabemos que no hay vampiro pero si hay que también tomarlo en cuenta hay riesgo para nuestra ganadería y por supuesto algunas personas han llegado a ser agredidas por los horrillos no todos los casos como podemos imaginar son transmitidos por este vampiro ya decía tenemos algunos son los menos por supuesto pero si hemos podido detectar que en algunos de ellos ha habido otras especies que están involucradas especies silvestres básicamente porque afortunadamente la rabia en perros por parte de la Secretaría de Salud tiene un control muy exitoso desde hace más de 20 años y lo que nos permite que prácticamente no haya transmisión de rabia al ser humano y que hay muy pocos focos en el estado de Yucatán y Chiapas que están registrados están documentados y es prácticamente lo último que tenemos como transmisión de rabia entre perros y que en algún momento sí pudieron haber transmitido la rabia del ganado también lo tenemos documentado pero afortunadamente ya no es el caso lo que estamos registrando ahora son casos de rabia transmitida por vampiro y ocasionalmente por fauna silvestre carnívoros silvestres y esta información nos ha llevado a analizar también más a detalle dónde exactamente tenemos nuestros focos rojos y dónde podemos incidir de mejor manera y optimizar los recursos que tenemos para la prevención y el control de la rueda paralítica como ustedes pueden ver en estos últimos tres años ustedes pueden ver en el mapa de 2015 teníamos alguna concentración de casos en lo que son las huastecas que para los que no conocen está en el sur de Tamaulipas en esta parte del Golfo de México al norte y que es una zona tropical semitropical que tiene todas las condiciones una zona muy ganadera y que hay permanencia constante del vampiro y por supuesto los focos rábicos también han sido detectados entonces esta vigilancia constante y oportuna nos da chance de actuar y para 2016 se redujeron sin embargo en el occidente del país ustedes pueden ver aquí el estado de Nayarit también tenemos un repunte de los casos entonces vamos a ir observando estos focos rábicos y atenderlos de la manera más pronta posible para el 2017 aunque permanece en la misma región la misma zona endémica de la rabia paralítica y el murciélago matófago estos casos pues han sido ya han ido un poco a la baja sin embargo permanece la preocupación en el lado occidente del país en particular en el estado de Nayarit y en las huastecas esto voy a regresar un poquito como pueden ver los casos que hemos registrado y que se han notificado esto no quiere decir que sea una fotografía exacta de la situación epidemiológica sabemos que hay mucha subnotificación de la enfermedad porque la gente pues conoce cómo se manifiesta y a veces clínicamente lo 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 diagnostica y ya no le toman cuenta va y vacuna entonces ya no ya no se notifica a los laboratorios ya no confirmamos pero sin embargo de lo que se tiene noticia de lo que hemos registrado vean ustedes algunos números esto nos da este pues cierta tranquilidad pero por supuesto que no son pocos los casos pero esta esa es la parte interesante de esta campaña que tenemos que ir registrando para poder controlar de mejor manera este los focos que se vayan presentando entonces de 498 que tuvimos en 2015 489 el año 2016 y 409 que cerramos en 2017 tenemos calculado que por cada uno de estos casos confirmados en laboratorio puede haber de dos o tres más que por supuesto no se toma muestra para confirmar este se toma como evidencia suficiente en el predio donde aparece la enfermedad pero tranquilamente podemos triplicar estos datos y bueno pero finalmente lo que tenemos confirmado por nuestros laboratorios de referencia o autorizados por el SENA SICA o inclusive por los laboratorios estatales de salud pública son estos números que nos reflejan una situación que nos permite actuar de alguna forma en aquellos lugares con la problemática y bien esta información también nos lleva a interactuar con los laboratorios de referencia en México tanto de salud como los de Sagarpa SENA SICA en este caso el INDRE por parte de salud y por parte de SENA SICA el SENA SICA donde bueno y en ocasiones también con los centros de investigación que nos da una panorámica de lo que ha ocurrido durante el año 99 al año pasado sobre las variantes del virus de la rabia que tenemos en el país ustedes pueden ver aquí la lista el vampiro que está caracterizado como B11 lo tenemos justamente en lo que decía en la región de las huastecas golfos y sur sureste del país donde hemos tenido noticia de ellos se ha podido caracterizar esta variante del virus a partir de muestras obtenidas de los casos reportados también hay otra variante que si bien se llama B8 zorrillos centro sur y que la tenemos en el centro del país y en el occidente se ha encontrado en zorrillos pero también la evidencia nos dice que está en murciélagos hematófados es decir en vampiros entonces vean como esta parte nos sirve para poder discernir quien está causando los problemas otra variante también de vampiro que está más dispersa desde la península al sureste las mismas huastecas y parte del sur del país otra variante que está más localizada nuevamente en las huastecas la variante B5 y lo que les comentaba y lo que les comentaba hace rato la variante 10 del zorrillo que es endémica en la zona de la baja California sur que por supuesto eso nos permite tener otro panorama no el vampiro pero podemos hacer otra estrategia para controlar la rabia en esta región que es básicamente con la vacunación del ganado en riesgo y en algún momento también lo comenté el perro tuvo su papel de transmisor de la rabia en el centro del país algunos en el norte por la variante B1 que puede también estar asociada a algunos faunas silvestres como los zorros en este caso en la zona del norte del país pero finalmente son casos más aislados y de los cuales como decía prácticamente de los últimos 6-7 años prácticamente que ya no ha habido ha venido a la baja la rabia en perros no hemos tenido ya notificación de transmisión de perro al ganado también tenemos otra variante que es B7 zorro de Arizona que le hemos encontrado fauna silvestre que también transmitida por zorros linces o inclusive pumas en la parte de norte de Sonora que tenemos aquí un caso hace 2-3 años donde se vio afectado ganado y finalmente se recuperó la muestra y bueno la variante lo que nos indica que nuevamente no es vampiro es una zona que es libre natural del vampiro y eso nos lleva a concluir que pues hay otros actores que están interviniendo en la transmisión de la rabia al ganado son casos aislados por supuesto pero que la vigilancia tiene obligación de atender y aquí nada más para que vean lo que es la zona libre natural que es la zona verde como ustedes pueden ver y la que está en color café que tenemos como fase de control y que con excepción de algunos lugares muy localizados se ha extendido ya lo comentábamos pero las condiciones medioambientales han permanecido y se tienen que seguir estudiando por algunas razones de tal vez de cambio climático o modificación del ambiente que es lo que actualmente estamos pretendiendo ubicar en ese contexto y necesitamos más investigación al respecto y bueno también nos ha servido toda esta información para en algún momento poder predecir o ubicar en un futuro cuáles son los escenarios donde podemos encontrar el desmodo rotundus que pueda transmitir la rabia al ganado como pueden ver estas predicciones pueden inclusive abarcar zonas del estado de Nuevo León que tienen condiciones para permanecer no son constantes pero lo que podemos o algunos otros investigadores han predicho es que es una opción para el vampiro que pueda desplazarse actualmente no tenemos tenemos una una zona muy pequeña entre el estado de San Luis Potosí y Nuevo León al sur donde hay indicios de la presencia no hay casos pero eso nos está llamando la atención y para lo cual ya estamos poniendo manos a la obra en prevenir la enfermedad en esa zona bien entonces para aquellos que estén interesados en el control o que tengan problemáticas hay que diferenciar decíamos el vampiro de algunas otras especies por supuesto no son fáciles de capturar para diferenciarlos de manera pronta pero si hubiera algún contacto algún animal enfermo o muerto cerca de los ranchos o en las habitaciones de algún productor porque estos animales acuérdense que una vez que la rabia afecta el sistema nervioso central modifica todo el comportamiento y bueno pues tienen un comportamiento errante por la misma afectación y bueno en ocasiones llegan a matarlos en los ranchos o en los refugios y una forma fácil de diferenciar decíamos es la dentadura la nariz el tipo de orejas los dedos y la postura que tienen al posarse entre los animales y su dinámica el cuerpo es robusto como pueden ver no tienen no tienen cola a diferencia de otras es la membrana interfemoral es muy limitada o ausente y una diferencia muy básica con los insectivos es que no tienen la cola el color es una característica que a lo mejor es una de las que confunden mucho al público en general en particular a los productores el color café que lo comparten con muchas especies pero finalmente les digo es la dentadura y la cara y la forma la anatomía de la nariz la cual es muy característica de este vampiro o sea es decir tiene una nariz achatada en forma de herradura invertida o de puerco como dicen algunos y vamos ahorita a ver más sobre bueno entonces continuamos con las características particulares de este murciélago hematófago vampiro pueden ver aquí los dientes incisivos que son precisamente los que le apoyan para morder hacer horadar la piel de sus víctimas y la lengua y la hendidura que tienen en el labio inferior para poder succionar y la sangre que va emanando de las heridas del ganado estos incisivos son muy filosos por supuesto y tienen una vez que hacen es como cuando uno se corta con una navaja prácticamente no siente el animal se apoyan con los labios arrancan hacen una una herida de media luna y a partir están buscando por supuesto zonas muy irrigadas y que no sean tan innervadas es decir que puedan causar menos dolor pero que también tenga un flujo de sangre que les permita alimentarse entonces están adaptados muy bien para a partir de esta hendidura sacar la lengua y poder horadar inclusive porque tiene queratina este órgano lo que permite ir rompiendo los vasos también para que fluya el líquido las orejas terminan en punta como pueden ver son ojos pequeños no son ciegos los murciélagos tienen una forma de ubicarse que es la colocación algunos lo tienen más desarrollado que otros sin embargo el vampiro tiene una característica que cuando se alimenta y el vuelo cuando se alimenta de los animales deja y orinar a la misma del mismo tiempo lo que también sirve como un marcador para en los días posteriores poder seguir alimentándose de ellos bien entonces volvamos a recapitular sobre las características anatómicas las más comunes son las orejas cortas los orejos pequeños decíamos no son ciegos los vampiros y en general los murciélagos no son ciegos tienen un sentido de orientación muy desarrollado que es la de colocación les decía unos más que otros en este caso el vampiro lo que si tiene muy bien adaptado para su alimentación por supuesto es la dentadura ya decíamos los incisivos superiores la hendidura en el labio inferior y la lengua queratinizada que permite horadar las heridas y algo muy importante en la saliva tienen una enzima que permite que no haga coagulación la sangre y esta fluya para poder alimentarse un vampiro va a alimentarse una o dos veces durante la noche cuando sale a ello puede consumir de 15 a 20 mililitros de sangre entonces y una forma de localizar a sus víctimas es depositándose sobre ellas orinar al mismo tiempo que puede alimentarse y seguramente tendrá algún alguna forma de detectarlos por el olor de la orina y puede continuamente estar atacando a ese mismo animal aunque alrededor haya algunos otros es decir ubica la víctima de su preferencia y como pueden ver ahí en ese pequeño video también tienen desarrollado los pulgares de las manos para poder caminar y ubicarse sigilosamente en el suelo a sus víctimas el vuelo rasante no más allá de dos metros y medio precisamente llegan directamente sobre las vacas en este caso y esa es una de las estrategias que usamos para poderlos controlar cuando vemos y diferenciarlos inclusive cuando vemos en un árbol que andan revoloteando los murciélos encima de ellos seguramente están buscando insectos y son insectivos estos no estos llegan directamente a su víctima en un vuelo rasante y bueno algunas características de su biología son que tienen no más de una cría al año generalmente afortunadamente para nosotros no son como los roedores ni son roedores eso es una de las cosas de los mitos que continuamente estamos buscando eliminar aunque mucha gente los conozca como ratones viejos no por supuesto que no lo son son otra especie afortunadamente no se reproducen como ratones no tienen encamadas si no sería un problema mucho más grande del que ya tenemos tienen una cría al año no hay una estacionalidad para la época de reproducción sin embargo se han identificado picos de nacimientos entre abril y mayo y octubre y noviembre eso también nos sirve para ubicar un poco en algunos lugares la la densidad poblacional y hacer un control pues más más racional de ellos el periodo de gestación es también largo de siete meses y una vez una vez que nace la cría se puede desatar prácticamente al mes o un poco más dependiendo de las condiciones de alimentación del lugar y de la colonia y estos pueden ser ya independientes a partir de los cinco meses sin embargo antes del año ya pueden estar listos para su madurez reproductiva y se ha encontrado que en condiciones naturales puede haber especímenes que duren hasta 12 años e inclusive un poco más en condiciones de laboratorio se han mantenido hasta 20 años entonces son longevos comparados con algunas otras especies lo que permite bueno pues que se perpetúen también dentro de la naturaleza decíamos sobre los refugios que estos habitan y la elección que van a tener para que ellos estén ahí y tengan esas condiciones van a ser temperaturas promedio de 24 grados centígrados unidad relativa mayor a 45 deben ser oscuros y que les permitan estar protegidos de depredadores es decir son lugares muy poco accesibles para otras especies inclusive para el humano entonces esta característica les permite tener refugios y la inaccesibilidad para controlarlos pues hacen que sean exitosos y si alrededor de ellos hay ganadería que les permite la alimentación como decíamos de la sangre pues pueden ser numerosas las colonias han encontrado colonias hasta de 2000 individuos en México y en otros lugares de por ejemplo Brasil entonces se vuelve en algún momento problemático y un problema de salud pública y lo que la campaña en México ha detectado en estos últimos años y concluimos con lo que ya hemos platicado hace un momento donde hemos hecho nuestras capturas y la frecuencia en los lugares que hemos trabajado por la facilidad que implica y la estrategia que está dictada en nuestra normatividad lo podemos hacer en corrales el 75% de ellos se hacen ahí y el resto los hacemos en refugios artificiales o en refugios naturales son los menos porque pues por supuesto hay riesgo para el personal no podemos estar yendo a lugares que como decíamos son inaccesibles no hay condiciones a veces de seguridad para ellos pero cuando se llegan a hacer encontramos este tipo de refugios cuevas minas alcantarillas etcétera ustedes pueden ver la lista y los lugares que el número y la frecuencia con que hemos trabajado en ellos estamos hablando de rabia en bovinos pero también hay que tener en cuenta cuando nos dedicamos al control del murciélago matófago que estos animales dan señales de padecer la enfermedad por supuesto mucha gente cree que que son inmunes a la rabia tienen otro otra forma de padecerlo va a depender de muchas condiciones para que podamos ver un animal de estos enfermos sin embargo la presentación de la enfermedad es similar a otros mamíferos hay una fase de excitación que puede llegar a durar hasta 5 días están intranquilos están irritables no comen una característica cuando hemos encontrado en las capturas es que pues llegan a tener agresiones mordiscos están muy agredidos muy dañados y eso nos da ya señal de que estos animales pues o fueron agresores o fueron agredidos por supuesto y podemos llevarlos al diagnóstico para saber si está circulando el virus de la rabia en ellos pueden padecer la parálisis en las patas es decir prácticamente en todo el cuerpo el vuelo es errático incoordinado y una característica muy importante y que hay que tener en cuenta es que si son de hábitos nocturnos y los encontramos volando en el día o posados en el día en algún lugar seguramente están enfermos no queremos decir que sea de rabia pero es muy probable y eso nos sirve para que podamos tener las precauciones cuando encontremos un animal de estos en general un animal que es afectado por la rabia decíamos afecta al sistema nervioso central como sabemos domina todas las actividades de un organismo en este caso de una especie de mamífera y cualquier otra y cuando es afectado este sistema los comportamientos cambian si el animal tiene en este caso es de hábitos nocturnos y sale en el día hay que estar pensando que podría tener alguna enfermedad para el caso de otras especies mamíferos terrestres inclusive los domésticos si animales que eran por su comportamiento agresivos se vuelven dóciles también hay que tener en cuenta que pueden estar enfermos o estos igual si son o eran dóciles y de repente se muestran agresivos es probable que tengan alguna enfermedad que esté afectando su sistema nervioso central y en este caso siempre se recomienda que cuando veamos estas características tanto en vampiros como en el ganado inclusive perros y gatos y la fauna silvestre pues estemos pensando en rabia por todo lo que hemos comentado anteriormente la rabia silvestre y la transmitida por el vampiro está muy difundida entonces es común que podamos encontrar un animal con estas características entonces pueden ver ustedes ahí un animal a pleno día colgado en una percha en una rama y vivo entonces no es común esto este caso si no mal recuerdo lo tomamos y se envió al laboratorio y salió positivo vean estos animales muy agredidos ¿por qué? por la jerarquía por la dominancia por el apareamiento buscan precisamente esa dominancia y bueno en ese quehacer pues van transmitiéndose la rabia como decíamos al inicio la rabia generalmente se transmite por una agresión por una mordedura a través de la saliva que puede infectar los tejidos musculares y de ahí distribuirse al resto del organismo y en este caso vamos a ver una vez que un animal un vampiro padece la rabia y y busca a una víctima que en este caso es un un ganado bovino lo puede morder como decíamos de acuerdo a la estrategia que use el vampiro puede ser en la en la pata en la ubre en la papada etc ellos buscan lugares apropiados que puedan alimentarse que tengan poca inervación y si el flujo sanguíneo que necesitan para alguna arteria o vena para poderse alimentar entonces una vez que el vampiro en este caso muerde al animal y le transmite la rabia en el sitio de inoculación de la mordedura pues vamos a iniciar el periodo de incubación el periodo de incubación puede ser tan corto como 10 días tal vez hasta un año en algunos casos muy raros pero en promedio tendríamos estaríamos hablando de 3 semanas a 2 meses que ocurren que ocurrirían los casos y eso va a depender mucho del sitio de la agresión de la mordedura de la inoculación la cantidad de virus que pudiera estar en la saliva del vampiro y le decíamos el sitio entre más alejado del sistema nervioso y del órgano blanco que sería el cerebro el encéfalo va a tardar más el periodo de incubación sin embargo una vez que se se da este periodo comienzan algunos signos que nosotros podemos ir detectando y que podemos ir ya sospechando de alguna enfermedad de tipo nervioso en este caso rabia y que posteriormente cuando afecta y vemos que cumple los tiempos y las características clínicas que conocemos típicamente para la rabia paralítica como es que se afectan los cuartos traseros del animal hay un este una parálisis lo que de repente puede llevarlos a sentarse como perros que no es común en un animal de estos en un bovino puede la postración la incoordinación y esto se da por supuesto en una fase furiosa o paralítica la fase furiosa en el ganado es más rara pero la paralítica si es es muy común entonces vamos a ver en el campo animales que están incoordinados como se llama en el campo el derringue es decir afecta las partes traseras del animal hay una incoordinación puede haber salivación excesiva midriasis es decir ojos midriosos en ocasiones quisiera agredir cae y ya no se levanta hay pujo es decir las heces son secas hay mugidos largos y frecuentes entonces hay una alteración total del comportamiento del animal que nos da ya pie a poder pensar que puede ser rabia y una parte muy importante que hay que tener en cuenta que una vez que se disemina el virus de la rabia a través del organismo buscando el órgano blanco que es el cerebro el virus también busca salir busca una salida y generalmente es a través de las glándulas salivales o de las mucosas aquí es donde tenemos que tener en cuenta el riesgo que tiene el productor o el ganadero o los médicos veterinarios las familias de los productores cuando encuentran un animal así ¿por qué? porque generalmente estamos pensando como la mordedura del vampiro no es a veces no se nota no la ubicamos estamos pensando en otra cosa alguna intoxicación alguna enfermedad diferente y sea el productor o el mismo médico o la familia buscan dar algún tratamiento manipulan el hocico del animal se está salivando aunque vuelvo a repetir no necesariamente tiene que estar paralítico o una fase furiosa pero sí puede ya estar excretando el virus por la saliva entonces es una parte muy peligrosa de riesgo para los que manipulan los animales ¿por qué? porque generalmente tenemos heridas aunque el animal no nos va a morder no nos va a morder como el vampiro o un perro o un coyote pero sí el virus es viable y si tenemos heridas nosotros es algo similar que nos pone en riesgo y que en algunas ocasiones eso también está documentado han fallecido algunas personas por esta manipulación entonces la recomendación a nuestros productores y a nuestros médicos es que siempre dejen a los animales aislados en observación y que personal capacitado y de preferencia inmunizado contra la rabia pueda manipular al animal lo pueda observar hacer alguna recomendación y si es el caso que este animal muera poder hacer la necropsia o la extracción del encéfalo para confirmar o descartar la rabia en el ganado aquí pueden ver algunas heridas de los animales es cuando vemos que se posan en el lomo vean la forma de alimentarse y las heridas que provoca este animal ha sido muy afectado vean no solamente tiene esta que está alimentándose tiene ya señales de haber sido mordido otros días y una parte muy importante del camuflaje del pelo de los vampiros es que prefieren animales oscuros de piel oscura precisamente para camuflarse sin embargo bueno tienen preferencias también por otros animales que sean dóciles ya hemos documentado que muchos de los animales que mueren son menores a dos años no son tan agresivos son más dóciles esos becerros y bueno la piel es más delgada les permite hacer una incisión pronta y sin ningún riesgo para ellos y sin embargo los animales adultos pues esos no los tenemos tan afectados y también porque los animales jóvenes porque el productor desafortunadamente a veces no los vacuna como está indicado y bueno son animales susceptibles de padecer la enfermedad entonces comentábamos que el periodo de incubación depende de muchos factores como el virus inoculado la cantidad la cepa de virus el sitio de inoculación la inmunidad del hospedero y la severidad de la lesión es decir si tenemos una herida más cercana al cerebro el periodo de incubación será más corto si lo tenemos más distal el virus avanzará lento pero seguros y si el animal no está vacunado por supuesto que este inevitablemente va a morir de rabia estando presente en la enfermedad y bueno aquí hay algunos datos de forma experimental y el promedio que se ha visto tres semanas hasta dos meses que hemos registrado en el ganado es muy habitual este dato pero no indica que sea más pronto más corto o más amplio el periodo de la incubación lo que hay que precisamente conocer es la la forma que se manifiesta la enfermedad notificarla diagnosticarla y atender pronto los casos probables de rabia ¿no? y previo a a los a los signos específicos está el prodomo como ustedes seguramente conocen hay una fase que prodomica donde hay cambios repentinos como decía el comportamiento por la afectación del sistema nervioso central comienza a manifestarse como falta de apetito y falta de consumo de agua en este caso anorexia ya no toman agua se alejan del rebaño los delato los animales hay una ligera parálisis en coordinación los animales tambalean tienen un paso errante están alertas cualquier ruido los pone alerta en especial a los caballos están el aire los ruidos los ponen con las orejas alertas deseamos se alejan del rebaño la vocalización es frecuente muy frecuente el tenesmo el pujo con las heces secas son características muy frecuentes en el ganado y la parálisis del tren posterior una vez que se presentan los anteriores signos u otros en los animales la muerte inevitablemente va a ocurrir de 2 a 8 hasta 10 días entonces es el periodo en que el virus puede estar saliendo a través de la saliva en la salivación y es cuando podamos ya alguna gente manipulan esos animales que no es no lo recomendado pero es lo que hemos hemos visto y recomendado que no se manipulen esos animales hasta la presencia de un médico veterinario o una persona que esté inmunizada contra la rabia que pueda manipularlos la forma neurológica aguda una parte ya más severa de la enfermedad de la rabia paralítica decíamos es la parálisis de los miembros lo que hace que prácticamente estos animales ya no se paren como ustedes pueden observar aquí caen de cúbito lateral hacen el esfuerzo por levantarse ya no se levantan hacen un movimiento de carrera de pataleo arquean el cuello los músculos están paralizados quieren jalar aire y finalmente toda esta tecnología nos lleva a un paro cardíaco respiratorio que termina con la muerte del animal las marcas que dejan son muy características en el suelo procesante por el pataleo y el estiramiento del cuello aquí el médico veterinario o inclusive algunos productores tienen que ser muy cuidadosos porque por supuesto la rabia se puede confundir con algunos otros padecimientos como es la babesia que también es transmitida por la garrapata en el campo y afecta el cerebro puede haber clostridiasis que es muy común en las condiciones tropicales puede haber intoxicaciones también por consumo de sustancias o algunas plantas que afectan el sistema nervioso central y que finalmente pueden dar una tecnología muy similar cualquiera de estas tecnologías siempre hay que tener la precaución las medidas de bioseguridad mínimas el uso de guantes el lavado de manos por supuesto con agua y jabón y si es el caso pues al hacer la necropsia tener ya medidas más complementarias como el uso de herramientas equipo un overol guantes botas caretas gorras cubrebocas precisamente para protegerse y poder manipular al animal enfermo o hacer la necropsia para obtener muestras y confirmar o descartar algún padecimiento bien nada más para concluir con esta parte ya comentábamos toda la tecnología y una característica es que encontramos animales con el cuello arqueado por la ansiedad que tiene el animal de estar jalando aire para poder continuar viviendo cosa que finalmente ya no ocurre y volvemos a observar aquí en la diapositiva los movimientos de carrera que hacen que rasquen el suelo nos podemos es muy característico sin embargo hay que hacer en el caso de los médicos veterinarios una inspección muy cuidadosa un interrogatorio a los propietarios de cómo está ocurriendo los casos y poder tomar alguna medida que es nuestra siguiente diapositiva entonces qué vamos a hacer una vez que tenemos estas sospechas en el campo quién lo notifica cómo vamos a notificar cómo vamos a diagnosticar y muy importante cómo vamos a prevenir y controlar bien pues para eso necesitamos todo un sistema de vigilancia epidemiológica que nos permita prevenir la enfermedad en este caso a dar rabia y en su momento con las herramientas que tenemos poderla controlar entonces número uno es una zoonosis ya decíamos una enfermedad que afecta tanto a los animales como a los humanos y es de notificación obligatoria por normativa y por ley entonces tenemos que estar enterando a los a los que podrían ser afectados que en este caso pues somos todos prácticamente todos los que habitamos una localidad con riesgo que si llegamos a ver un animal de estas características habrá que notificar la sospecha confirmar bajo un diagnóstico de laboratorio que tenga sea reconocido y tenga la calidad del servicio que nos permita tener una idea clara de lo que sucedió y una vez que tenemos esta confirmación o inclusive un poco antes con la sospecha poder implementar actividades operativas de seguimiento epidemiológico hacer un seguimiento y hacer un cierre de caso para documentar y tener antecedentes de lo que está ocurriendo en estas regiones como ya comentábamos en las diapositivas anteriores toda esa gama de datos nos sirve para darnos una idea más clara de lo que está sucediendo y poder proyectar actividades a futuro o inmediatas que por supuesto caiga en una prevención que es una medida primaria básica que como decimos es mejor prevenir que lamentar tenemos las herramientas adecuadas actualmente para prevenir la enfermedad las vacunas son una de ellas el diagnóstico es otro y los medios de difusión que actualmente contamos también es una herramienta muy útil para que tengamos información precisa y concisa de lo que es la rabia lo que es el vampiro y la gente esté muy alerta de dónde y cuándo notificar y a quién entonces aquí nada más para repetir un poco la prevención la notificación el diagnóstico la vacunación la difusión y la capacitación hacia el personal técnico que participa en esta campaña es importante ¿por qué? porque hay que controlar el murciélago matófago esto es una parte que hay que seguir estudiando es muy discutible pero sin embargo actualmente los métodos que utilizamos son los que mejores resultados nos dan no es la medida primaria que nosotros estamos considerando como mucha gente pensaría que la campaña de rabia paralítica se dedica a capturar o a como dicen cazar vampiros no en ningún momento es lo principal lo principal es la vacunación y la difusión una persona enterada y con los medios de prevención como es la vacuna podemos estar evitando los casos de rabia es cierto que como habíamos comentado el murciélago matófago es es indispensable en la transmisión pero por las condiciones en donde habitan no siempre es factible estarlo persiguiendo ni tenemos los recursos este ni todo el personal para poder hacer una erradicación que no buscamos simplemente es conocerlo ubicar donde está incidiendo más con la transmisión y poder hacer un control lo más racional que se pueda y es importante documentar todas nuestras actividades precisamente para tener antecedentes eso es básico en este tipo de campañas ¿por qué? porque nos da pie a hacer investigación que alguien más conozca estos datos y apoye con 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 otras perspectivas bien en mi charla del año pasado hablamos un poco sobre la normativa no voy a repetir todo lo que hagamos en este momento pero sí decirles que precisamente la normativa ahora nos nos pide que para tener todos estos datos y ser más puntuales y optimizar los recursos que tenemos para el control de la rabia paralítica debemos usar en este caso la geoposición saber dónde están ocurriendo ¿por qué? porque precisamente el vampiro y la ganadería tienen una interrelación fuerte y el medio en que se desarrollan generalmente es rural y tenemos una serie de condiciones que nos va a permitir actuar en algún momento de forma más precisa ¿no? entonces ¿qué hacemos? una vez que se notifique el caso se confirma pues tenemos que ubicar que hay alrededor de ese foco y para nosotros es una medida armar un un perifoco alrededor de donde ocurrió el brote el foco perdón y delimitar 10 kilómetros alrededor de él es la distancia mínima que podemos ir trabajando podemos ir ampliando de acuerdo a las condiciones y a los recursos que tengamos pero prácticamente es una distancia básica que nosotros estamos marcando y en en esa en esa área de 10 kilómetros alrededor por supuesto que puede haber otras explotaciones otras unidades de producción otros ranchos localidades y el medio en donde se desenvuelve la ganadería y el hábitat del vampiro que pueden ser ríos montañas cuevas todo lo que ya hemos mencionado y eso nos permite identificar las localidades y el riesgo que hay alrededor y en su momento crear los grupos de trabajo que se van a dedicar a hacer las tareas de operativas bien entonces esos datos que estamos recogiendo a diario en la campaña nos va a permitir hacer un análisis del espacio circundante es muy importante conocer las características del suelo de la vegetación de la ganadería de la agricultura que hay alrededor la hidrología ¿por qué? porque una característica que tiene el vampiro es que se ubica cerca de cuerpos de agua generalmente son ríos o presas y donde hay ríos hay presas hay ganadería hay agricultura entonces eso nos permite y es una esos esas localidades esa geografía también le permite ir evadiendo a sus depredadores durante el vuelo y generalmente ellos toman carreteras o vías en este caso son los ríos los arroyos ajá los claros en los bosques que les permiten dar con sus con sus víctimas de forma segura entonces es muy importante ubicar esas rutas y los ranchos donde están siendo afectados poder hacer las medidas de control y para ello bueno como decíamos tenemos herramientas actuales modernas que son las cartas geográficas que usa el INEGI y algunas otras instituciones entonces nos estamos apoyando con toda esa información que actualmente favorablemente tenemos en México para este uso de la campaña entonces decíamos vamos a ver las rutas de diseminación del virus transmitido por el vampiro y bueno tenemos que ver el entorno geográfico medioambiental y eso para que nos sirve bueno simplemente es para ubicar cuánto ganado tenemos en riesgo qué localidades y hacer una mejor vigilancia y otra cosa muy importante una vez que se detecta un foco esta zoonosis decíamos afecta a humanos también y esas personas están en riesgo por lo cual nos da pie a poder coordinarnos de una forma adecuada con las jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud en donde están ocurriendo los focos y que ellos si hay en este caso personas agredidas o en contacto directo con animales sospechosos o confirmados como positivos puedan dar algún tratamiento antirrábico o aplicar las medidas necesarias y en muchos de los casos por el riesgo que existen también vacunar a perros y gatos en las localidades y es una forma de irnos integrando en el concepto de una sola salud es decir esta enfermedad es un ejemplo de cómo poder trabajar en conjunto varias instituciones y no por separado en un problema común bien entonces una de las medidas para controlar la rabia paralítica pues es la vacuna actualmente en México tenemos una una lista respetable de laboratorios y de vacunas de buena calidad que están registradas ante la Secretaría de Agricultura Zagarpa y que tienen la calidad suficiente y han sido constatadas por los laboratorios de referencia para poder utilizarse en condiciones de campo son vacunas de muy alta calidad de buena hechas con tecnología de cultivos celulares son afortunadamente económicas relativamente económicas si consideramos que aplicar una vacuna va a proteger la vida de un animal que puede llegar en este caso a costar desde 6, 7 mil pesos mexicanos o más contra una vacuna que puede costarnos no más allá de 100 pesos por mucho y eso es mucho incluyendo el servicio del médico veterinario o la aguja la jeringa etcétera todo lo que se necesite el costo es mínimo comparado con el con lo que vamos a proteger que en este caso es un bien para el productor un bien para la comunidad y en este caso y para la ganadería nacional por las la implicación económica que representa entonces las vacunas en México actualmente son de uso adecuado son de calidad necesitamos fomentar es uno de nuestros retos que se vacune la mayor cantidad en donde haya los riesgos y que están siendo detectados y que el productor también apoye en esta en esta acción el esquema también es importante decía los casos que tenemos actualmente el 70% son animales menores de 2 años eso quiere decir que los el ganado joven no está siendo vacunado el esquema que actualmente tenemos es poderlos vacunar desde el mes de edad los 3 y 6 meses con revacunaciones y al año su su vacunación para promover la inmunidad en el animal constantemente sin embargo ese es uno de los retos que tenemos como campaña seguir promocionando esta actividad que el productor y los médicos veterinarios conozcan el esquema conozcan el riesgo de la enfermedad y poder controlar de manera más adecuada bien y tenemos una actividad que a muchos les llama la atención y es parte de esta plática donde nos han pedido que podamos hablar del control del vampiro del muselagromatófago sin embargo reitero no es una actividad que sea fácil de hacer porque bueno implica riesgos y no siempre contamos con todas las condiciones para hacerlo bien antes que todo el personal pues debemos de tener personal que esté en condiciones que sepa y esté consciente de los riesgos que implica ir a capturar murciélagos sean en los ranchos o en los refugios ¿por qué? porque hay un riesgo para él por el manejo y la manipulación de estos especímenes el personal tiene que tener un esquema preventivo contra la rabia una titulación con anticuerpos protectores y eso pues obviamente que no es garantía de que no pueda padecer la enfermedad entonces tiene que tener una serie de aditamentos de equipo de protección personal que permita evitarse al máximo ese riesgo y poder hacer un control adecuado del transmisor entonces para ello como pueden ver en la foto en las fotos aquí se usan una serie de elementos que seguramente ustedes conocen uno de ellos son las redes de niebla con las que vamos a capturar equipo de protección guantes cascos soberoles mascarillas botas cuerdas lámparas mochilas palas picos etcétera etcétera porque el medio donde se desenvuelve la ganadería y el vampiro pues a veces no es tan adecuado y tenemos que tener herramientas que nos permitan hacer esa actividad lo más fácil posible de manera de ejemplo pueden ver aquí unos compañeros del comité estatal de Hidalgo que este bueno ellos están aquí con su equipo están manipulando murciélagos ya capturados están debidamente protegidos y se hacen uso de de caja de de jaulas guantes las máscaras trabajamos en la noche por los hábitos nocturnos que tiene el vampiro en la noche hay que ahorita vamos a hablar de ello y cuando entramos a los refugios que generalmente son oscuros pues hay que llevar unas lámparas para poder observar y diferenciar las especies que están ahí una cosa muy importante es que el personal de la campaña está capacitado sabe identificar las especies benéficas del vampiro hace una distinción hace un manejo adecuado de ellos y una vez que hace el manejo del vampiro libera a las otras especies con el menor daño posible ¿por qué? porque ya lo repetimos son especies benéficas aunque puedan transmitir la rabia pero no es comparable el problema con el vampiro entonces algunos de los materiales que nosotros utilizamos que en muchas partes de los países que tienen el problema pues son las redes de niebla son redes mallas muy delgadas que tienen aquí unas bolsas en las cuales rebotan por el vuelo rasante que tiene el vampiro llegan se golpean no las detectan y pueden enredarse aquí y es el momento para poder utilizar con los guantes manipularlos no es una tarea fácil porque se enredan las mallas se llegan a romper son agresivos los vampiros y por supuesto que hay que utilizar los guantes gruesos de cuero para poder entonces identificar que sean vampiros meterlos a nuestras bolsas o jaulas esperarnos juntarlas las que lo más que se pueda durante la jornada de trabajo y bueno para identificarlos hay que tener luz los guantes el calzado las lámparas las jaulas hojas de campo por supuesto para ir registrando la actividad y una parte muy importante de la estrategia de captura es la pomada vampiricida que está en México está hecha a base de warfarina que no es más que un anticoagulante un vampiricida que lo que hace es ocasionar una hemorragia interna en el vampiro y permite esto hacer que que se controle de una manera muy objetiva los vampiros una vez que se capturan permítanme déjenme ver si está aquí se tratan con esta pomada vampiricida que está autorizada por la zagarpa se tiene contemplado que por cada vampiro que se puede llegar a tratar estos por los hábitos que tienen de acicalarse en grupo pueden ensuciar a los demás y estos consumir el producto y a la vez tener un efecto vampiricida que les ocasiona la hemorragia y por cada uno de esos que están siendo tratados pueden llegar a morir entre 15 a 20 animales de forma indirecta sin necesidad de nosotros y ir hasta donde ellos se ubican porque ya lo repito los refugios donde habitan pues a veces no tenemos ni idea de donde estén pero ellos regresan siempre a su lugar y ahí es donde pueden ellos indirectamente ayudarnos a controlar ensuciando a los demás y ellos se van a acicalar y van a consumir el vampiricida ahorita vamos a hacer un poco más de detalle sobre esto y para qué queremos programar una captura a veces la gente algunos estudiantes o gente que no se inmersa directamente en la actividad piensan que es una actividad fácil o de aventura no, no lo es nos sirve por supuesto para ir monitoreando zonas endémicas o zonas en las cuales hay algún indicio y por supuesto ya el equipo una vez que tenemos información de esa sospecha de la presencia del vampiro o de la agresión a animales hay que integrar una estrategia y un grupo de trabajo y bueno muchas veces el productor por la presencia del vampiro y las agresiones al ganado hace una solicitud y si está asociado a un caso a un foco confirmado pues con más motivo el personal de la campaña hace presencia los tipos de captura los hacemos en Corral siempre en coordinación con el propietario o el responsable que dé acceso a la propiedad valga la redundancia ver las condiciones en donde se alojan el ganado y una vez que tengamos la información como decía previamente del entorno ver cuáles son las rutas que el vampiro puede elegir para llegar al ganado alimentarse de él y colocar entonces las redes para poderlo capturar cuando es el refugio también hay que ver ustedes pueden ver estamos entrando aquí a una cueva los riesgos que implica ir a un lugar de estos sean condiciones de lluvia cuando hay ríos subterráneos o filtraciones de agua serpientes otros otros animales inclusive hasta narcotráfico entonces hay que evaluar el lugar donde vamos a ir para no poner en riesgo a nuestro personal y cuando hay condiciones por supuesto que hacemos una evaluación identificamos que haya la especie como es una forma fácil de identificar en un refugio que hay el vampiro es por las heces que ellos eliminan ¿por qué? porque ya decíamos se alimentan de sangre esta no toda es digerida por supuesto y cuando se colocan generalmente en las techumbres o en las paredes de los refugios deyectan y podemos ver algunos charcos muy grandes o dependiendo de la colonia con una apariencia a chopopote sangre coagulada y el olor a moniaco por la misma característica proteica de la sangre es una característica que nos va a dar indicio de que hay murciélago matófago o vampiro en el lugar y claro puede haber otras especies pero esa es la parte técnica que el personal tiene que ir evaluando que si no hay indicios de murciélago matófago pues hay que retirarse no molestar a las demás especies y no ponerse en riesgo entonces esas son de las indicaciones una vez que se identifica por supuesto tanto en refugio como en corral la presencia del murciélago hay que hacer alguna actividad y para eso nos valemos en el caso del refugio perdón del corral el calendario lunar ¿por qué el calendario lunar? porque es un animal de hábitos nocturnos y está demostrado que sale cuando no hay presencia de luna entonces ustedes pueden ver aquí algunas imágenes de las fases de la luna donde en algún momento en algunos días el vampiro tiene oportunidad de salir y tiene tiene más chance de ser exitoso en estos días de que no hay luna que cuando hay luna llena pero sin embargo va a haber algunos momentos el animal siempre se va a alimentar diario igual que nosotros nadie se escapa de comer algo diario entonces ellos van a salir en algún momento aunque sea por algunas horas inclusive cuando hay luna llena pero las mejores oportunidades para alimentarse son cuando no hay la presencia de la luna y ese es el momento que la campaña tiene que calendarizar es un repito es un trabajo muy interesante pero tiene mucho riesgo se hace en altas horas de la noche mínimo podemos estar hablando de ir trabajando desde las 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana cuando no hay presencia de esto o fases intermitentes de la presencia de la luna de la oscuridad y poder poner nuestras redes y entonces pues hacer la identificación y tratamiento de los vampiros que caigan en ellas la estrategia para hacer esta actividad es la siguiente cuando recibimos una notificación o una petición para hacerlo en corral o como parte de un monitoreo no necesariamente por por la presencia de un de un foco rábico pero si con evidencia de mordeduras en los animales es una parte de la prevención es decir no nos vamos a esperar hacer un monitoreo de vampiro hasta que muera un animal o sea el indicio de una mordedura para nosotros es ya ir previniendo la enfermedad entonces que tenemos que hacer en un corral pues consultar el calendario luna georreferenciar el lugar saber los accesos las condiciones de seguridad que del propietario que este nos permita tener la presencia de algunos animales mordidos encerrarlos al menos tres días previos ¿por qué? porque ya decíamos el vampiro siempre va a regresar por su víctima y si estos animales son los más atacados no tenemos que encerrar al resto de los animales con que encerremos a cuatro o cinco son más que suficientes para que el vampiro se habitue a llegar a los mismos sepa que ahí está su comida y nosotros entonces tener las trampas cuando el ciclo la luna no esté presente o en los momentos o en las horas que estemos calculando que esto sea factible hay que limpiar alrededor del corral ¿por qué? porque las redes son muy delgadas son muy ligeras se pueden enredar con la hierba con los árboles y no son nada baratas hay que cuidarlas mucho y no siempre se consiguen a la mano entonces el personal tiene el cuidado de hacer el desbroce de los alrededores del corral quitar la paja la hierba la basura cortar algunas ramas y tender entonces nuestras redes con unos postes que puedan soportarlos esto todo se hace unas horas antes de oscurecer ¿por qué? porque nos da facilidad de trabajar en la tarde cuando hay luz de día ponerlas al tiempo y una vez que empieza a oscurecer y que calculamos que pueden llegar ya a alimentarse del vampiro se bajan las redes como pueden ver aquí en la foto para que no se ponen más las postes son de dos dos metros y medio máximo porque perdón insisto hay que utilizar el hábito del vampiro de ser un vuelo rasante nunca van a llegar desde arriba de los árboles sino siempre va a ser inclusive se ha demostrado que la mayoría de las veces el vampiro va a caer en los en las primeras 30-40 centímetros del piso hacia arriba porque es donde gusta llegar pero lo vamos a encontrar en distintas medidas de la red no más allá de la red no llegan 4-5 metros arriba bien y una vez que ya tenemos nuestras redes las recorremos los animales van a estar llegando por supuesto ya tenemos ahí al ganado como cebo si podemos decir eso ellos van a querer llegar a alimentarse tenemos nuestras redes y van a estar cayendo en ese lapso pueden llegar a caer algunas otras especies entonces es el momento de que los técnicos identifiquen separen los benéficos de los vampiros los vampiros una vez atrapados también se guardan en una en una bolsa una jaula para poder al final de la jornada poderles aplicar el ungüento vampiricida estos vampiros una vez tratados se pueden liberar estos seguramente van a andar ahí revoloteando pero una vez que se puedan alimentar y el ciclo de la luna les permite todavía estar por ahí entonces ellos pueden estar regresando van a encontrarse con refugios de descanso a mitad de camino o bien pueden que lo tienen muy cercano pueden llegar al refugio donde habitualmente están e insisto con esta pomada una vez que se les junta en el dorso en todo el cuerpo prácticamente de excepción de las alas porque les permite volar se le agrega uno o dos gramos de este producto él se va a limpiar va a llegar a su a su refugio también va a ensuciar a los demás y es el modo en que puede podemos estar indirectamente controlando el ungido bien entonces igual cuando capturemos murciélagos una forma que podemos ir monitoreando la distribución de la rabia en esta especie es lo que decíamos anteriormente ver cuáles son los candidatos a enviarlos al laboratorio generalmente son animales muy agredidos o muy agresivos o que están o de ambulantes erráticos en el vuelo y cuando no es así se envía un porcentaje también de la captura solamente para monitoreo y eso nos ha servido para que en un promedio de dos mil dos mil quinientos animales que hemos regularmente capturado en el año tengamos aproximadamente entre 15 a 20 animales que salen positivos a rabia y eso nos permite adelantarnos actividades de prevención sin la necesidad de que se reporte un caso de rabia por la mordedura de vampiro entonces esto nos da pie a seguir haciendo actividades en la zona promoviendo la vacunación y seguir capturando algunos especímenes y consideramos que esto ha sido un poco el éxito en algunas regiones donde nos hemos enfocado a trabajar así bien entonces la manipulación de los murciélagos siempre tiene que ser con guantes de piel gruesa hay gente que se hace la valiente los manipula con un guante y con otro sin nada los está tratando entonces siempre tenemos que tener personal de apoyo nunca podemos trabajar solos brigadas de mínimo de dos o tres gentes para poder hacer todas las actividades que ustedes ya vieron no son no son hacer una sola persona es muy difícil muy riesgoso aunque a veces los productores son muy dados a colaborar lo mejor es que ellos se mantengan al margen porque pues no ponernos en riesgo cuando se lleguen a sacrificar animales en este caso vampiros para el monitoreo pues hay que sacrificarlos por deslocándoles las vértebras cervicales y poderlos enviar en una bolsa hermética bajo condiciones de refrigeración o congelación al laboratorio autorizado y él nos puede dar un diagnóstico de cómo está sucediendo para el caso de las muestras de animales sospechosos también ya repetimos el personal médico veterinario o aquellos técnicos que estén debidamente protegidos y capacitados tendrán que hacer la manipulación con todas las medidas de bioseguridad siempre utilizando guantes desechando algunos materiales o lavando con agua y jabón algún desinfectante todas las herramientas que se hayan utilizado y estas en este caso el cerebro el encéfalo que es la muestra blanco para el ganado bovino tendrá que ser debidamente identificada guardada en doble o triple bolsa en una hielera con refrigerantes o hielo que permita que no escurran bien sellada y mandarla al laboratorio para que ahí en su momento el personal que está capacitado para ello haga igual una buena manipulación de la muestra y tengamos un resultado certero de lo que pudiera estar ocurriendo entonces también la manipulación es a lo mejor es otro tema de las muestras es muy debe ser muy específico muy importante ya sea de los mismos vampiros o de las muestras que tomemos durante una necropsia entonces la bioseguridad es básica también ahí para no poner en riesgo a nadie la vacunación previa de este personal es muy importante y el envío el envío es básico tiene que ser lo más pronto posible porque pues si la muestra no llega a condiciones de refrigeración o de congelación en su caso el virus por eso es importante conocer las características del virus en mi charla pasada si algunos de ustedes recordaran pero el virus es muy sensible al medio ambiente la luz ultravioleta las temperaturas entonces si no lo encontramos en una muestra no quiere decir que el animal no haya padecido la rabia a lo mejor esa muestra no fue debidamente tomada a veces nos envían los dos hemisferios el cerebelo o el tallo cerebral y la médula y nos estamos perdiendo la oportunidad de encontrar evidencia del virus en esa muestra y bueno para el caso de los vampiros se envía todo el espécimen hay quienes en algún momento son hábiles y toman la muestra del cerebro y la envían generalmente recomendamos que se envíe el espécimen completo para que también el laboratorio tenga referencia de la especie que está haciendo el diagnóstico porque hay otra cosa que de repente algunos técnicos no están bien enterados o bien capacitados y envían muestras de animales de murciélagos que no son hematófagos entonces es también una forma de ir haciendo algunos ajustes y la capacitación para estos para este personal bien este tenemos dos láminas por último y algo que nosotros vemos como crítico en una campaña para poder controlar y prevenir la rabia paralítica y en este caso el vampiro que debemos tener biológicos de buena calidad yo repito en México afortunadamente tenemos una disposición amplia y buena de estos productos están disponibles todo el año sin embargo bueno pues hay que seguir promoviendo que es una medida muy básica muy económica diría yo de poder controlar y prevenir la rabia hemos tenido problemas con la restricción del vampiricida en algún momento no hubo este producto ahora ya lo tenemos pero también es una actividad que se ha cuestionado por algunos expertos entonces es una oportunidad para poder seguir investigando que otro método podemos utilizar que sea benéfico para el medio ambiente que no sea que sea inocuo para el medio ambiente y para el ganado y para quien los manipulan entonces sin embargo bueno el producto que actualmente utilizamos es seguro es seguro es está bien utilizado por los técnicos sin embargo también por esa facilidad o ese concepto que tienen algunos productores o algunas personas que creen que untando algún veneno en este caso en algún medio como puede ser miel o glicerina han aplicado otras sustancias como estricnina por ejemplo que sabemos que es muy tóxico no está permitido utilizarlo hay productos que son no son autorizados que vienen de algunas otras regiones y que finalmente a lo mejor no tiene el efecto que quisiéramos y estamos haciendo dobles esfuerzos entonces hay que tener en el caso de la guarfa los productos y las vacunas que sean debidamente producidos y autorizados por las autoridades para que tengamos el éxito que estamos buscando y una de las cosas que también no todo el mundo puede participar en la campaña no todo el mundo quiere y aquellos que están tienen que ser personas muy dedicadas muy conscientes de que es una actividad con riesgo riesgo de todo tipo ¿por qué? porque es un riesgo de salud es un riesgo a su personalidad a su persona por las horas de trabajo las distancias y los lugares donde estamos laborando y hay cosas que tampoco podemos controlar de repente hay desastres naturales en todas las partes hay construcción de vías de comunicación migración de población humana o de la misma ganadería el cambio de uso de suelos que a veces la campaña no puede controlar o no tiene conocimiento y eso hay que estar ubicando precisamente como factores que nos permitan tener un mejor control de la enfermedad finalmente una de las perspectivas que tenemos aquí en México para seguir teniendo el éxito en el control de la rea paralítica es que debemos mantener y fortalecer el programa de vacunación del ganado que sea susceptible por supuesto que esté en una región endémica o que se conozca que hay riesgo atender oportunamente las nuevas zonas donde el murciélago matófago se ha desplazado y eso pues significa que debe haber más difusión más información más conocimiento para que la gente notifique esta situación y una vez que tengamos ubicado el problema en muchas de las regiones del país caracterizar los refugios y tener una base de datos que nos permita ser muy precisos a donde vamos a estar trabajando y no hacer dobles esfuerzos en que se visiten lugares donde ya anteriormente hemos ido el personal recuerden es a veces se rota continuamente y con esa base de datos nosotros podemos ya evitar que ellos vayan a buscar nuevamente ya con la georreferenciación algunas fichas técnicas de los casos que tenemos estas personas pueden tener ya una una mirada de lo que pueden ir trabajando y insisto fomentar el reporte de sospechas y los hallazgos relacionados con la enfermedad y para que podamos dar un seguimiento puntual a esas notificaciones evitar muertes en el ganado y por supuesto también en las personas que pudieran estar relacionadas con esos focos rábicos y también algo muy importante y lo comentaba hace rato el concepto ahora en sanidad animal es en salud animal es una sola salud tenemos que tener un ambiente sano para que tengamos poblaciones sanas poblaciones humanas y poblaciones animales sanas entonces para ello las instituciones que están a cargo de cada uno de estos temas pues tenemos que colaborar actuar de forma más continua y en el caso de la campaña pues tenemos la colaboración con la gente de Secretaría de Salud en algunos momentos con la gente de medio ambiente en instituciones académicas y de investigación donde continuamente estamos discutiendo estos temas para optimizar los recursos las ideas y tener un mejor control de la enfermedad que como ustedes ya se dan cuenta no es fácil por todo el entorno que hay de la ganadería y el medio ambiente donde se desenvuelve el vampiro hay algunos otros temas que podemos seguir charlando esta es una digamos una probada de lo que de lo mucho que hay al respecto sin embargo pues yo les agradezco la oportunidad de a todos ustedes que me hayan escuchado y hayan visto la información que les traemos muchas gracias bien vamos a continuar con con algunos comentarios y preguntas que nos hacen que nos están escuchando o viendo aquí tenemos la primera pregunta dice cual cree que sea la forma en que se han infectado murciélagos insectívoros y frugívoros hasta donde tenemos evidencia el ciclo de infección de esas especies es propio y como se da recordemos que en los refugios aunque pueden aparecer o más bien habitar varias especies de murciélagos generalmente no interactúan entre ellos es decir cada quien tiene su nicho en su en su en su lugar el virus de la rabia genotípicamente es dentro de los liceovirus es uno y es el mismo virus que se encuentra en todo en todo el mundo sin embargo los estudios de anticuerpos monoclonales que se han hecho en América nos han demostrado que como les decía yo en el mapa déjenme ver si lo podemos regresar un poquito bien como les comentaba la las variantes de los virus de la rabia se han detectado de acuerdo a las especies y eso no quiere decir que no puedan transmitirse entre ellas pero generalmente se tiene registros de que los vampiros tienen sus propias variantes como pueden ver ustedes en la imagen ya lo lo platicamos y algunas no no muestro aquí variantes del virus de la rabia en musélagos insectívoros o frugívoros porque estas no están no han estado relacionadas con el ganado sin embargo si tuviéramos el dato o la presentación de la Secretaría de Salud seguramente aparecerán y están de hecho documentadas aparecerían estas variantes del virus en estos tipos de murciélagos pero en personas o en otras especies silvestres como zorrillos coyotes que han interactuado con esas o gatos inclusive o los perros pero el ciclo de transmisión se mantiene en esas especies es decir los frugívoros por la misma convivencia que tienen entre ellos las colonias y también que tienen su dominancia y los hábitos de consumo o de reproducción se perpetúa el ciclo entre ellos dice otra pregunta que del doctor Jorge Cáñez de la CPA allá en Sonora un saludo al doctor dice sé de pocos casos reportados por sector salud no sé si se refiera a los casos de bovinos humanos si se trata de humanos exactamente tenemos pocos es una preocupación el vampiro para el sector salud ¿por qué? porque las localidades también humanas están siendo afectadas ha habido personas que fallecen de rabia afortunadamente no son tantas pero siempre es una preocupación porque hay también personas mordidas y eso implica pues tratamientos hacer un movimiento de brigadas de atención y estamos en contacto muy directamente con ellos en cualquier reporte de mordadura o cuando fallece alguna persona los casos que se han reportado de transmisión de vampiro a personas son lo que nos dicen los datos son de localidades muy aisladas donde no hay servicios de salud donde la gente no tiene conocimiento del problema y prácticamente nos venimos enterando cuando la gente ya tiene los primeros signos de la enfermedad y bueno pues llega a hospitalizarse pero desafortunadamente ya no se puede hacer mucho por ellos lo único que hay que darles es una buena atención para que la calidad de vida en lo que se concluye el caso pues pueda ser la mejor en los hospitales ese es lo que yo conozco y lo que seguramente ustedes pueden ver en los datos que publica la Secretaría de Salud cuando ha habido gente que es afectada mordida y tenemos el momento de actuar tenemos los recursos para hacer los tratamientos preventivos dice otra pregunta dice ¿es dejar morir o sacrificar un animal sospechoso el dejar morir o sacrificar un animal sospechoso repercute en el diagnóstico del laboratorio? si, si repercute recordemos que el virus de la rabia busca una célula viva entonces siempre va a tener que tener esa vía para llegar al órgano blanco que es el cerebro y mucha gente con los primeros signos dice esto es rabia sacrificalo y este bueno pues vamos a confirmar y envía al laboratorio tenemos la experiencia de que se ha hecho en algún momento así y el laboratorio nos reporta negativo el caso cuando clínicamente el animal está enfermo de rabia entonces la condición es que precisamente para que se manifieste y podamos nosotros tener la presencia concluyente del virus de rabia en el tejido es dejarlo apartar a los animales con todas las medidas de seguridad y dejar que ellos mueran de forma natural otra pregunta dice el doctor Cañez y yo me refería también hace un rato en un caso de rabia en un puma en Sonora registramos un periodo de incubación en bovinos y equinos que fueron atacados de hasta cuatro meses esas esas variantes de de virus de la rabia también son un poco atípicas en la incubación a pesar de que un puma puede ser agresivo con un ganado las variantes y la cantidad de virus que puede haber inoculado el sitio y el tipo de virus en este caso de una variante silvestre por por este puma que si no mal recuerdo lo ven ustedes ahí la fotografía corresponde a un a un zorro de Arizona y este que seguramente transmitió a un puma y este a su vez al ganado que finalmente fue donde se atendió el caso pero si los periodos de incubación les decía al inicio varían pueden ser desde 15 20 días desde el momento de la agresión hasta un año entonces no es raro que aquí el doctor nos mencione que fueron hasta 4 meses es es comprensible no es lo típico pero este varía de acuerdo al tipo de virus la inoculación y este la donde fue la agresión por el animal entonces pero si esto nos permite un dato más que nos permite tener estar alertas perdón con ese tipo de animales con la fauna silvestre que nos reporten cuando ataque al ganado y si hay algún riesgo alguna sospecha pues aunque no sea zona de vampiro como lo repito en algunos momentos en algunos lugares del país lo hemos estado trabajando con la vacunación para prevenir la enfermedad hasta aquí al momento tenemos estos comentarios este si hubiera más aquí con compañeros de OIRSA con el ingeniero César este pues los esperamos y si no los tenemos ahorita dejo ahí mi mi correo electrónico si gustan comunicarse conmigo para ampliar un poco más la información o discutir el mismo gracias pues muy bien agradecemos al doctor Baltazar Cortés su importante interesante conferencia hacemos extensivo el agradecimiento a la Dirección General de Salud Animal del SENACICA y los esperamos en las próximas conferencias las cuales serán invitados oportunamente muchas gracias despedimos esta transmisión y feliz viernes para todos gracias